Arropados por campesinos y personal administrativo, el dirigente del movimiento antorchista Aristóteles Campos y el edil de Ocoyucan Rosendo Morales realizaron el corte de listón de la primera obra inaugurada este 2020, fruto de las gestiones realizadas en conjunto y pese al poco tiempo que llevan en el gobierno. Aquí estamos en la calle Cuauhtémoc, por si fuera el colmo otro antorchista compañeros, diciéndoles aquí están los trabajos que nos ha costado desvelos, ir a exigir y reuniones compañeros. La obra número uno que estamos inaugurando de 16 que vamos a inaugurar compañeros que son del año anterior, que logramos rescatar y que ahora benefician a todas las comunidades como esta. Y las vamos a inaugurar compañeros, junto con nuestros regidores, con orgullo, porque en condiciones muy difíciles lo estamos haciendo compañeros. Cosa que pocos ayuntamientos se dan el lujo de inaugurar 16 obras en condiciones compañeros muy difíciles. Por eso se los menciono compañeros, porque de esas 16 obras ustedes se sacaron el premio mayor con su obra de la calle Cuauhtémoc. Esta obra se encuentra en la localidad de Santa Cruz Hidalgo. Es la pavimentación con adoquín de la calle Cuauhtémoc que consta de un kilómetro. Además, cuenta con banquetas, guarniciones y se pintaron los señalamientos para el cruce peatonal, mejorando así la calidad de vida de los habitantes. Finalmente, Rosendo Morales hizo un recuento de las obras logradas en años anteriores mediante la Organización Popular, por lo que llamó a la población a seguir trabajando de la mano, pues solo así se pueden lograr grandes obras para el pueblo humilde. Con imagen de Lucero Vázquez e información de Jorge Ordoñez, reportó Itzel Ramón.